Música 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 Muchísimo gusto Muchísimos Música Aja Esto mucho pude salir Salieron muertos tranquilos Mientras Si estamos en la sonora y bueno no se hayan algunos otros músicos y los pienso también y la gente que está aquí, yo creo que nos vamos a dar un poquito más así vengan los reggaetores, bueno no sé, chévere la gran generación pero nosotros seguimos con la línea rumbe, la línea de la noche así que, tranquila serie soñé el rumor, no puedo más desde que me hice así en tierra que no llevo llevo traigo hierba a su casa para la ruta traigo mi sillón para el caso traigo abeja mejor para tu vestido traigo la ruta para la ruta me traigo al barca para la gente ruta en la paz no sé para el colegio para el rino tengo que salir de ruta se casan o que yo quiero ¿no? ¿no? en la paz no sé para el colegio para el colegio para el colegio oye, yo traigo hierba a su casa para la garganta oye, yo traigo mi sillón para el colegio oye, yo traigo mi sillón para el colegio para el colegio oye, yo traigo mi sillón oye, yo traigo mi sillón para el colegio para el colegio oye, yo traigo mi sillón 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 Muy bien, a pesar de que la gente dice que mucha gente está a su sacer o ven y de la música latina y todo eso, sé que esta música no la van a olvidar, así que vamos a seguir recordando. Nosotros podemos recordar los chiquitos y los chéveres, lo que nunca pasó de nuevo. Realmente tú vas a una biblioteca y si no te colocas un tema de Seria Cruz, la biblioteca es nada, así de sencillo. ¿Por qué es Seria Vivo? ¿Quién salió a Gloria? Ella viene... ¿Voy a decirles de dónde ha venido? Porque la idea es... Ella viene del Cauca, más exactamente de Porto Tejado. Pero creo que Porto Tejado se tiene un talento. Un aplauso para mi compañera. Muchas gracias. Y esto es sencillo, mi mamá, Seria Cruz, muy bonito. Porque no todo el mundo lo hace de la mejor forma, haciendo la música tradicional, que siempre me engrandeció a Seria. Y más todo lo que fue, digo yo. Donde ella nació, se puede decir. Ella nació a Sonora Matancera. Y entonces yo digo que ahí, esa fue la puerta para que ella fuera y sea lo que es, lo que fue y lo que es todavía. Bueno, seguimos con un momento que dice así. Bueno, seguimos con un momento que dice así. Lola, con tu indiferencia, a mi corazón, no vas a matar. Lola, con tu indiferencia, a mi corazón, no vas a matar. Lola, con tu indiferencia, a mi corazón, no vas a matar. Ave María, en Por seperti, apegas, a mi corazón. Lola, con tu indiferencia, a mi corazón, no vas a matar. Lola, con tu indiferencia, a mi corazón, no vas a matar. Lola, con tu indiferencia, a mi corazón, o bien va a matar. ¿Cuánto te despido yo veo? Que tú la espalda me das, ¿cuánto te despido yo veo? Que tú la espalda me das, ¿cuánto te despido yo veo? Que tú la espalda me das, si lo dejo con el sol de una, a ver con el papá. Sobre María Luz kau como mi mamá, mira, 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 lo sacró en la lóritmia por mi amcor. Sobre María Luz kau como mi mamá, así que me pesen数 mo, y a mí que me muestran loco, así que me pesan数 mo, y a mí que me muestran de asor. Me puse y te veis que yo para los perversos y te encontro ¡María y losa! Conmigo la donita ¡Gordita, rosa, rosa, bonita! Conmigo no la va a acabar ¡María y losa! Conmigo no la va a acabar Ya para finalizar este show de la noche de hoy Para finalizar este número y este es el sol de la homenaje Celia No nos queremos ir sin presentarle a tal vez Para nosotros han sido, todavía vive, el creador de la Sonora Juventud En Cali fue la primera Sonora que hubo, no hubo otra De la cual pasó la generación a la Sonora Cali Y después, hoy día, somos nosotros los herederos de esa gloria James, voy a presentarles al creador, por favor, por aquí James Córdoba, mi suegro, trompetista Le dice chocolate Ya vengo a estar tocando, me voy a estar haciendo la trompeta Pero, con mucho orgullo, yo tengo que decir que él Él fue el que motivó Este legado, para que nosotros siguiéramos Y él ha sido, aquí vean lo que estoy presentando en vivo Porque todavía, no, a decir menos, no ha habido Él fue el que obtuvo la primera Sonora de Cali De la ciudad de Cali, aquí El creador de la Sonora Juventud La historia y la vida Y, nosotros, por la idea de él, hemos seguido esta Sonora Así que, se los presento y decirles que Mil gracias a James, por darnos este legado Y seguir trompetista James, ¿quieres decir algo? Buenas noches, les siento muy agradecida Por esta, esta tita que os presento Pero, si es cierto que yo, con la Sonora de Cali Se añadió que, se la, uy Hasta ahora, pues, creo que ha sido un tiempo para todos Porque ganó tres partes de él Me llena de juicio Para mí, es el que me potea el Cali Gracias Un aplauso para el señor James, por lo más Dormpetista, con volante Bueno Vamos a hacer el último numerito Es así, bien conocido por todos ustedes Bueno Si quieren bailar un ratito, no hay COVID Para eso si no hay COVID Y esto que dice así Yo creo que acá y nadie lo conoce Pero todo el mundo lo ha bailado Y esto que dice así Con esto nos despedimos en el show Que le hacemos el homenaje a Celia Cruz La Sonora Tupupé de la ciudad de Cali Veinte años de existencia Cincuenta y siete años Por la sonora tradicional Hasta el sol de hoy Muchas gracias Muy amables Y esto que dice así ¡Vamos! 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 Bueno muchas gracias a mí. Increíble por el suelto. Qué chévere. Buena noche espectacular lo que hemos pasado acá. Y bueno, nos queda todavía unos 20 minutos para acabar de... ... Rematar... ...esta cuestión. Porque esta contuve con ustedes. Que para el próximo martes de... ...places 6… Recordar que ya tenemos ya esos festivos. Porque el 7 es festivo. Y el 7 es de agosto. tenemos a José Aguirre con una cantidad de mujeres aquí en escena también así no me voy a hacer el bus este es el mes de sega recordándome que estamos ya de aniversario 477 años de la ciudad de Cali de manera que hoy podemos echar de menos porque eso hoy, mañana, pasado mañana fiesta para Cali de manera que a gozar ¡Gracias!